Desde el ángel de ti comentan una historia singular que versan de aventuras a la nez Protagonizan allí la escena, mariposas cuando la se queman y las llamas del placer Porque pierden el control, ¿cuándo van a tener después de revolucionar? Un amigo de atracción la dice pero después la tira al suelo a rodar Con lo nuestro de rumbo se cambió, entre nosotros ya nada será igual Si te complace compartir el amor, sigue el camino que prefieras andar Un suelta con la razón, en lo que debes hacer, para tus fallas curar Otro paso en el amor, espero que lo despieras, no vuelvas a tropezar No por la supervivencia moral, puede que te peligro decia mujer Que cuando te vuelvas a enamorar, debes pensar en tus ritmos también No lo debes aprender, ese castigo social que su mamá nada es Y el responsable será, a quien deben condenar, pero a mis hijos porque A ti, si te pueden sancionar, a mí, pueden juzgarla también A mí, lo que merezca pagar, lo amo, pero a mis hijos porque Está disfrutando con la buena música de De Fiesta con mi acordeón ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos amigos desde De Fiesta con mi acordeón Te saluda Iván Saldaña, periodista de Frecuencia Informativa Invitado a sintonizar la programación musical en las redes de De Fiesta con mi acordeón Deseando que el niño Dios traiga abundante bendición a tu vida y familia Y que el 2021 sea de muchos éxitos ¡Ande, ande, ande que esta noche buena! ¡Ande, ande, ande la marihuana! Señoras y señores, Producciones R&B presenta De Fiesta con mi acordeón Un desfile con los mejores exponentes de nuestra música típica De Fiesta con mi acordeón De Fiesta con mi acordeón Y ya con ustedes, su director, Ricardo Bonilla Bienvenidos a De Fiesta con mi acordeón ¡Gracias! 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 oiga qué tal mi gente muy buenas noches sean todos bienvenidos a esta programación de fiesta con mi acordeón versión sábado hoy estamos en toque de queda así que usted que está ahí en su casita sabemos que usted no se puede mover porque hay toque de queda así que ya lo saben quédense quédense en casita escuchen de fiesta con mi acordeón que ya por acá tengo bastantes reportes de sintonía a esta hora así que muchas gracias a mis amables oyentes que están pendiente a la programación del en me gusta la página compartan la programación que será una programación especial hoy estamos a 19 de diciembre año 2020 acá dice karen lorenis lorenis saludo buenas noches catarín vega ricardo marcusi buenas noches a don carlos acosta buenas noches jm albert buenas noches saludos cordiales ricardo lucas morales hola buenas noches buena música yo soy batista buenas noches bendiciones ricardo marcusi saludos para sica la casica o quiere escuchar a sica la casica ya que para darle para los dos a que esa pomoja para los dos así que no no te llora nueva que yo no quiere a otro menos más que tú mi amor que tú no llores ya que para darle el palo a que esa pomoja para los dos así que no no te llora no fue a vaso ya lo escucharon ya lo escucharon a por acá brindándole más audio a este micrófono ahora sí bueno que voy a seguir con los saludos ahora sí tengo ya más a más volumen más volumen por acá eliezer smith jenny janet garcía buenas noches es el amigo mello beto los medios saludo para ellos jm albert ricardo marcusi saludo para sica la casica chari chari buenas noches jenny janet garcía chari chari eliezer smith luz marir saucedo juana rodríguez también está ahí en plena sintonía luz marir saucedo oiga el profe luis dubarrán también para la honorable representante suplente del corregimiento de pedregal de boquerón trabajando por su gente saludo para virginia saavedra oiga mi hermanazo el profesor gran periodista de nuestra república de panamá don ovidio lorenzo el reportero noticias caitlin adanis adanais guerra lescano dice buenas noches saludos para jamie lescano reiner lescano bendiciones felices fiestas a mi gente hasta la meseta de gómez así que el saludo a esta hora de la noche dice por acá claro que sí el profe luis dubarrán el amigo duva saludo dice al honorable representante suplente la profesora dina herrera corregimiento de pedregal trabajando por su gente la señora rosa ruga mayán costa rica mi gente de costa rica muy buenas noches sean todos bienvenidos a esta programación ya saben compartan la programación para que lleguen a más amigos igual manera denle me gusta a la página y también de paso váyanse a defensa con mi acordeón tv en youtube y suscríbanse al canal de youtube por acá saludo a mi gente que pasen bien rico en casita toque de queda ruben adán chirú ruiz familia chirú saludos bendiciones ahora acá sigue más reportes de sintonía luz mary hartman saludos amigos ricardo y katia bendiciones ya en breves minutos estará por acá con nosotros katia lorena piti la chica de defensa con mi acordeón el sabor de nuestra música típica de panamá la amiga dania y barra también el saludo luz mary saucedo chulita lucas saludos también héctor ábrego solano siguen 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 jesús salina saludos bonilla donde dejaste a katia ya está por ahí ahorita se reincorporará a la programación dice nelson becker castillo complazcame con leslie santamaría me volví a cabangar alexander michi atención en costa rica saludos también mi gente de costa rica la colega raquel gómez en al ángel claro que sí raquel la colega raquelita gómez nos mandó esto por acá y vamos a escucharlo el niño jesús está próximo a nacer renazca en cada uno de vuestros corazones el amor paz y prosperidad deseándole a usted don ricardo bonilla y a la chica de la radio katia lorena pití y a todos los amigos oyentes de este su tan escuchado programa de fiesta con mi acordeo una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de muchas sorpresas son los mejores deseos de esta su amiga así que gracias gracias por este audio darinel gonzález reportando sintonía dice desde colón dania y barra saludos ya aquí instalada esperando la buena programación y mael garcía buenas noches saludo para elida garcía rosalía garcía hasta changuinola bocas del toro saludos desde volcana buenas noches amigo eliezer smith saludo desde bocas del toro nelson becker castillo carlos acosta yehú zoraida zagalizuani saludo desde chilibre el amigo gustavo castillo allá en la ciudad de dolega ah oh veo azul o es que estoy habiendo azul saludo para el raquelita gómez yo creo que estoy viendo en azul pronto ustedes también verán en azul hd y mucha prosperidad héctor ábrego solano saludo dice hasta valle risco en familia ábrego hoy será amor azul luz maris aucedo hola buenas noches saludo a todos jenny janet garcía saludo a los hermanos smith hasta los abanicos en david me imagino por acá dice chari chari saludo para mario guerra jr rubén becker hasta alto jaramillo total sintonía mi hermanazo don ricardo miranda galindo saludos cordiales hermano ricardo bonilla por favor complacer con la canción la enfermera de ney peña príncipe del vallenato hay que buscar ese tema para ver qué es lo que dice minerva palacio andrés becker la gente de conajupa radio vip ya que siempre nos acompañan por acá amirca lescano saludos hasta la 24 de diciembre felices pascuas luz mary harman ahí pendiente a la programación dice por acá julio del sit monte buenas noches reportando sintonía desde cochea saludos por acá tomá vejerano muy buenas noches como están saludos para mi esposa ilka aguirre le amo mucho allá en la comarca caracol chamí tomá vejerano en cerro punta saludo para mi amigo a ricardo miranda la gente con ajupa radio y se complácame con un recuerdo de victorio vergara hasta que dios nos separe saludos hasta david a la sobrina elva morales centeno de parte de raquelita gómez que le envía el saludo a esta hora jesús salina bonilla complácame con una canción me pagas con traición del maestro dorindo cárdenas llega la gente de premiere serio también estamos a también por el app de fiesta con mi acordeón si no lo ha descargado váyase a play store y lo descarga olmita rivera regálame una canción cumbia china desgana por acá minerva palacio buenas noches bonilla saludos y bendiciones saludos para mariana zurdo carmelita dionisio miranda que están en sintonía hasta david la esperanza ruth versaida hernández espinoza oiga bastantes reportes de sintonía iniciando apenas la programación alexis guerra estamos en sintonía hasta santa marta alexis guerra oiga por acá la lista es grande por aquí amil carlescano con placer con delirios de osvaldo achala así nos acordamos rené vidal mi hermanazo allá en la provincia de los santos el car wash rv oiga mientras que se prepara amor azul nosotros seguimos leyendo los comerciales y seguimos leyendo también los dos saludo garcía mk saludo a mi familia garcía en llano norte ajá se acabó el tema marta gonzález saludo hasta la 24 de diciembre jorge te amo mucho dice rené vidal saludo a la gente de la cabina katia lorena y ricardo bonilla de parte de la gerencia también maluma pití que está en su oficina refrigerada maribel ábrego buenas noches saludos mirta kiel buenas noches ricardo y katia bendiciones mar rodríguez saludos para delianis y efi yorlenis cristel estrada lisa cristel estaba buena programación lía lisa en sintonía desde bugava y en el virtual de cumpleaños 31 de enero dice rené vidal así que esos son los saludos que están ahorita pendiente por acá ahora tengo que leer los patrocinadores dando gracias al dios todopoderoso que nos permite una vez más estar con todos ustedes se reúne mucha gente familias y amistades celebrando todos juntos estas lindas navidades ponemos muy sanamente navidad y año nuevo que el señor me los proteja y los colme de bendición que el señor me los proteja y los colme de bendición y el señor me los proteja y los colme de bendición llegó la navidad hay que festejar año nuevo también hay que celebrar y esto es para que no pase mi gente una de para mal estamos todos activados y el cuerpo lo sabe que llegó la navidad vamos pa' la calle así fue he ido por acá buscando temas musicales ya porque hay que comenzar musicalmente también tengo que leer los patrocinadores mientras que llega Katia Lorena Pistí que ya se está preparando por ahí la veo de azulita ves que yo tengo los ojos azules no sé qué es lo que está pasando pero en breve estará con nosotros por acá yo ando buscando un tema musical que sé que está por aquí pero no lo veo mientras tanto usted puede seguir reportando la sintonía gracias a nuestros patrocinadores aquí está el tema ese tema no puede faltar felices pascua y un próspero año nuevo les desea el plumas negras y por acá tengo que gracias a Ferre Center estamos ubicada en la entrada a la arboleda David Vía Interamericana entre Abastos y Farmacias Yadi también gracias a distribuidora Abastos la bandería express todo también claro que sí a Don Moisés ¿cuál va a usar? ¿el amarillo o el negro? el año pasado oh dígame para entonces ubicarle el micrófono ¿cuál va a usar? va a usar le activé el amarillo vamos a dejar el otro allí para que luzca en el medio de los dos ajá buenas noches Katia Lorena Pití muy buenas noches a todos los que nos ven a través de Facebook bienvenidos a la programación de fiesta con mi acordeón besos ¿es parecer mío o no lo escucho? aló, aló es que el micrófono estaba apagado de acá saludos muy buenas noches bienvenido a la programación de fiesta con mi acordeón así que bendiciones besos para todos óyame claro que sí hoy anoche me dejó solito sí, sí, yo me excusé no pude estar en la programación un pequeño problema familiar pero aquí estamos ok claro que sí excusada no hay problema gracias por hoy estar con nosotros yo la veía desde azul y es verdad que está azul ajá tremendo así que a todos nuestros amables oyentes la buenas noches ya por ahí hay bastante saludos yo leí como 100 pero faltan más ¿a dónde quedó compañero? ay compañero si me pongo a decirle dónde quedé dice que saludo para Katia viene Maluma con Bonilla Pití dice y es Vidal no es Bonilla óyame por acá si le digo dónde quedamos estamos bien arriba por acá dele, dele que yo leo acá diga, siga óyame gracias también al cacique Santiago todo problema tiene solución pero quiero escuchar musiquita ajá es que lo puse por acá ajá y ahora qué pasó yo mismo me ponché ¿no? uh ajá 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 sus alabao ay ahora sí gracias al cacique Santiago todo problema tiene solución visítelo entre avenida secta y séptima en la ciudad de David detrás de la universidad latina 6830 714 gracias a Javier Morales y patrocinado por Tienda Virtual Puntaditas y Más Evance gracias también a Leslie Santamaría a Giancarlos Cortés el pino nuevo de nuestra música típica en Panamá gracias también a Juan Gaitán el monstruo del acordeón FR 18 gracias a Virgilio Ruiz y el mayoral Ruiz señores Víctor Arcia y el bello lucero con Jacqueline Hernández por ahí tengo que editar un audio que me envió con Víctor Arcia que también viene para acá para lo que es la fiesta de Navidad acuérdeme mañana hacer ese trabajo que estoy que no alcanzo por acá hoy estuvimos ahí bien ocupados también gracias también a René Vidal y el sensación de mi tierra queremos agradecer también a los grupos ahí por favor si me colabora con los grupos porque hay que enviar saludos y iniciar musicalmente claro que sí saludos al grupo original S4 al grupo y algo más tradiciones cien por ciento tipiqueros por ahí también tenemos mis panas aquí y allá así que saludos para todos ellos por acá ya tenemos más reportes de sintonía la verdad que no sé dónde quedó el compañero por aquí vamos buenas noches mi gente dice René Vidal por acá Luz María Saucedo saludo Luz Mary Hartman saludos amiga bendiciones Eliezer Smith saludos García Mac dice saludos para su familia García en Llano Norte compañera es parecer mío la veo más clarita hoy ¿por qué? ¿será la azul? la imagen la imagen está clarita hoy sí claro ahí puse un teléfono de más resolución para que la vean clarita amor azul por acá Marta González saludos hasta la 24 de diciembre Jorge te ama mucho dice que lo ama mucho por acá René Vidal saludos a la gente en cabina Ricardo y Katia por acá Maribel Ábrego buenas noches saludos Eliezer Smith Luz Mary Saucedo saludos Mirta Kiel buenas noches Ricardo y Katia bendiciones por acá Marc Rodríguez saludos para Lianis F Yorlenis dice por acá Liz Cristel Estrada buena programación Lía y Liz en sintonía Tabugaba compañera tengo tiempo tengo tiempo ya la extrañaba me extrañaba que el beso a usted usted o los televidentes yo creo que los oyentes también la extrañaban tiempo sin ver a Katia Lorena por acá René Vidal viene mi virtual dice el de cumpleaños 31 de enero así que tan cordialmente invitados todos al concierto virtual del amigo René Vidal por acá Luz María Saucedo saludos por acá también Marta González saludos a Tachanguinola las tablas para Rubén Jiménez de parte de la mamá que la saludos ¿cómo así? así no entendí así dice por acá Olmita River compañero por acá Olmita Rivera saludos a Lener Betanco dice de parte de su primo por acá Félix Antonio Quintero saludos hasta Puerto Armuelles bendiciones hay que la ciudad de la Sarena ahí pendiente por acá Midi Martínez buenas noches Ricardo bendiciones por acá también tenemos saludos Pamela Rosa saludos a todos los que están sintonizados con de fiesta con mi acordeón Isabel Acosta saludos para Daniel González hasta Colón Alexis Guerra saludos amigos buenas noches Ricardo Bonilla y Katia Lorena Pití que tal como están Dios me los bendiga saludos desde tierras altas el original Alexis Guerra bendiciones bendiciones por acá Pamela Rosa saludos a todos los que sintonizan de fiesta con mi acordeón así que saludos René Vidal Katia viene con Maluma Bonilla Pití no 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 Maluma Bonilla Vidal Susa Lavao Billy A Pochito saludos la venta de Colón en sintonía Luzmery Harman saludos cordiales amiga Katia muy guapa gracias Carlos Alberto Escala saludos Maluma Leo Valdez saludos también para Leo Valdez Jesús Salinas saludos Katia abrazos igualmente para este un abrazo a la distancia para acá JM Albert dice saludos cordiales para Katia desde Tocumben Ciudad Capital feliz noche gracias igualmente por acá Leo Valdez buenas noches amiga mil bendiciones Leo Valdez Alexis Guerra un viejito por allí mi hermano Ricardo del inmortal Victoria Vergana mi triste situación bárbaro pelado por acá el amigo ajá Arsenio Ábrego por acá también Joel Amil Carpití el compositor así que está en sintonía saludos para él hasta chitre compañero que pasó que pasó cosas cosas que pasan por aquí no me asusten no me asusten yo pensé yo pensé que había llegado una gerencia nueva ando buscando ando buscando ando buscando por acá Carlos Alberto Escala saludos como va a quedar solo por solo lo compañía Maluma usted por acá Joel Amil Carpití saludos Bonilla prima estarán haré tus reclamos realidad dice más adelantito se la programa Salsite Muñoz Buenas noches Panamá bendiciones por acá Eliezer Smith música maestro ya vamos para con la música José Cabrera María Caballero saludos bendiciones buenas noches María en sintonía desde San Mateo Tomás Saludos para su amiga mi amiga Katia dice Lorena Petit gracias por mandar besos en redes sociales Facebook like gracias oye compañero usted no me deja leer los mensajes vean los compañeros oye por acá saludos también Tomás Bejerano de saludos para mi amiga Katia Lorena Petit por mandar besos a las redes sociales Facebook like Alexis Guerra dice Maluma Guerra Petit ajá está clarito el amigo José Cabrera dice en sintonía saludos Katia Ricardo la gente del whatsapp que están activados ahí por ahí están la gente de Conajón para radio VIP de fiesta con mi acordeón uno y dos así que para todos ellos el saludo a Raquel Gómez dice saludos Katia Lorena me gusta qué gusto muy guapo gracias gracias bendiciones amigas yo creo que hay que iniciar en materia ya claro que es guapa yo que estaba contento iris pineda buenas noches saludos para iris pineda en sintonía loidy trotman que también está en plena sintonía Gina Vergara saludo desde las tablas provincia de los santos saludo mi gente José Cabrera desde Arraiján escriba escriba lo van a echar preso por decir así eso hay que pagar mi hermanazo Victor Ancia también otro de nuestros patrocinadores está ahí en plena sintonía buenas noches Katia y Ricardo para reportar sintonía Jesús Salina saludos Katia abrazos dice por acá más mensajes Guillermo Polanco saludos también al grupo de Guayacán por siempre saludos bendiciones Marta González saludos hasta Changinola las tablas para mi hermano Bernardo González de parte de Marta González Eliezer Smith Katia como siempre hermosa saludos Victor Ancia saludos para mi cuñada María Cubilla en sintonía Martínez Ábrego saludos Marciano Palacio buenas noches saludos desde Panamá Víctor Arce saludos cordiales para su suegra Berta Cáceres en las Lomas de David Mario Barranco dice buenas noches saludos en el corregimiento de Santa Catalina para mi tío Daniel Sibala dice de parte de Mario Barranco que está trabajando bien Eliezer Smith saludos Tomás Bejerano estoy conectado en sintonía desde viendo el envío en Facebook Live de parte de Tomás Bejerano en Cerro Punta bendiciones para los grupos Facebook y Katia Bonilla y Ricardo saludos saludos Jesús Salina Katia ustedes son dos son de Puerto Armuella o de David yo de Puerto Armuella usted de David bueno yo soy de dos lados Puerto Armuella y David yo soy de Boquerón y soy de David no sé oriundo de Boquerón y vivimos en David ya hace muchos años Luzmari Saucedo que lindo programa saludos desde Argentina muy pronto estará en Panamá bienvenida nuevamente Sonia Miranda que buenas noches Ricardo y Katia Dios me los bendiga saludos a Tamanaca Civil para mi hermano Ricardo y Bielka fiel oyente a la programación gracias saludos saludos bendiciones por acá Martínez Ábrego buenas noches Ricardo Bonilla Katia Lorena bendiciones para ustedes de parte de Priscila desde el empalme en Bocas del Toro saludos y creo que vamos a iniciar en materia musical compañera oígame antes de iniciar ya iniciamos por acá con los patrocinadores ahí rapidito quiero poner en manos del Dios Todopoderoso la salud de nuestro buen amigo el compadrito Humberto de León así que queremos pedirle al Dios Todopoderoso que interceda por la salud de el compadrito Humberto de León compañera al igual que por el padre de nuestro amigo Ricardo Miranda Galindo así que también claro que sí y todos los que están también padeciendo de quebrantos de salud ponemos ante la mano del Dios Todopoderoso el sanador el doctor de los doctores para que también brinde salud a los que están necesitando de ella así que en el nombre del Dios Todopoderoso iniciamos esta programación y voy a iniciar con lo nuevecito de Jonathan Chávez que me estaban pidiendo y no la había podido conseguir al completo porque no me llegaba al 100% y para poner una cosa que no iba a ser al 100% no la había puesto pero ahora sí la tengo ya al 100% aunque estés con él está disfrutando con la buena música de fiesta con mi acordeón esto es lo nuevo tú me dejé mi vida yo compartan la programación igual manera denle me gusta a la página y también váyanse a YouTube inscríbase y suscríbase en nuestro canal de YouTube en Play Store está nuestro app también pueden descargarlo y escuchar directamente nos puede chatear al 68978613 disculpa que te llame a esta hora sé bien que estás con él más vale que me hables desde un lugar seguro porque te diré que no he podido arrancarte ni un segundo que si tu beso no veo girar mi mundo aunque estés con él y no pienso cerrarte hasta que me jures que estás enamorada más vale que uses la verdad porque muy bien tú sabes que me voy a enterar cuando el viento ya no oculte tus secretos cuando me repita que me llevas dentro aunque estés con él de fiesta con mi acordeón ojalá que en las montañas de tu corazón no se produzca el eco de mi voz ojalá que en tus noches de frío no sientas en sus brazos mi calor ojalá que no te haga falta por acá cuando duermas en su cama cuando duermas en su cama ojalá que no que no sigas llorando ese por acá dice hay transmisión en youtube ahorita mismo solamente estamos en facebook live y a través del app de fiesta con mi acordeón luego se pasa a youtube pero ya luego 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 que la paz reine en sus hogares y que el año y que el año venidero sea de mucha bendición para todos son los sinceros deseos de víctor arcia y su agrupación bello lucero para todos los que sintonizan el programa de fiesta con mi acordeón que dirige ricardo bonilla y katia lorena tutía feliz navidad y próspero año nuevo esto es lo nuevo venga lo nuevecito de jonathan chávez que si no me olvides me llaman y aunque estés con él yo te espero otra noche más en mi cama los éxitos suenan aquí de fiesta con mi acordeón oiga es hora de continuar por acá katia lorena pipí viene una del premier dorindo cárdenas gigante por aquí también hay más saluditos dice jose cabrera saludos al compadrito humberto de león que le ponga en sus manos del dios todopoderoso para que se recupere pronto son los sinceros deseos del amigo jose cabrera chulita lucas chulita lucas también está en sintonía bonilla y ustedes no y ustedes no le dieron cabezas de puerco que estaban repartiendo por allá dice por acá cabeza le dieron a iván saldaña a nosotros nos mandaron jamón no cabezas de puerco por acá carmen hernández de prado bendiciones para ti gracias bendiciones igualmente jordi fuentes saludos a el amor de su vida o dalis núñez por acá chulita lucas saludos liberio santo saludos para él también victor arcia por ahí en sintonía también hay un último saludo por acá llegó uno sal 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 y el muñoz el amigo quinto y piti y saludo para litsi piti el día en piti a la gente piedra de candela y al río sereno así vamos a apreciar este tema musical del premier dorindo cárdena voz de milton saucedo no me debes nada estás escuchando de fiesta con mi acordeo les hablo milton saucedo para desearles una feliz navidad y un prospero año nuevo ahí está, Ricardo Bonilla, sí señor hasta el último centavo te he cobrado de la cuenta que no hacías pagado y está más que comprobado que ya nada representas de ti me he librado gracias a Dios en la vida las presiones las pagamos y jugamos como un sano amor ven paga por tus errores que fueron los promotores de tu desamor ya no me debes nada ya has pagado todo y sé que andas diciendo de que no me has olvidado puedo creerte puedo creerte si con mi pasión sembré dentro de tu alma lo que nadie haya sembrado ya no me debes nada ya no me debes nada ya has pagado todo y sé que andas diciendo de que no me has olvidado el amor de su vida mi talia quintero dice a la bebé y arielis desde colón eric valencia ese soy eric valencia saludo a mi familia dice ajá vamos a ver dónde hasta dónde por acá no se deja ver ajá la familia jiménez desde la comarca enrique domínguez saludos a katia hermosa dice raúl midi buenas noches ricardo y katia lorena van a mandar saludos dice para esteño ánimo hermano que si se puede está triste porque está perdiendo el juego de baraja ah entonces para eso no hay que reprimirse pedro espinoza señor bonilla necesito la nave del olvido para una vuelta y preguntarle a iván saldaña dónde está la nave del olvido roy rodríguez saludo desde cartagena colombia saludo amigo roy rodríguez qué lástima que no hay para bailar contigo katia con la vida que Dios me ha dado como están bondados una diosa de amor saludo hasta zaracosa para mi tío daniel cíbala que está estoy bien estoy bien dice fuiste mi consentida lo nuestro ha terminado yo felizmente gozo la vida que es hermosa ahí está ahora gran honor poder saludar a mi hermanazo don Julio César Roble saludo mi gente dios los bendiga espero que estén bien espero que también ya vea mejor la programación hemos trabajado bastante en eso a ver qué tal dame su comentario por favor maría mora saludos cordiales dice mary hatman oh amiga katia saque el amigo ricarda bailar estamos acá en controles déjeme trabajar llévelo locutor lo dice saludo a mi bella gente de meseta de gómez familia tencios morales de Julio César Roble atención saludo hasta bahía azul para mi gente de familia midi a toda mi gente de la costa música del premier dice por acá quién es el autor de qué triste es llegar a viejo Javier Morales el alguacil y si no es él, él si nos dice quién es el autor porque él es el artista que la ejecuta si no es él, él nos lleva a donde está el autor de este tema por acá voy con esto Ferre Center que ya abrió sus puertas Ferre Center donde todo es más barato Ferre Center aprovecha las ofertas de apertura de Ferre Center pintura corona látex galón cinco noventa y nueve sed de pintura bandeja y rodillo dos noventa y nueve brochas expert dos pulgadas noventa y nueve centavos tenemos de todo para la construcción electricidad, plomería, pintura y ferretería en general estamos atendiendo de lunes a sábado de ocho de la mañana a cinco de la tarde en la entrada de la arboleda Ferre Center con este mambo yo me voy Ferre Center apertura lunes treinta de noviembre ocho de la mañana te esperamos que nos pidieron música del inmortal tigre de la candelaria victorio vergana batista conjunto plumas negras lleva por título triste situación eric valencia saludo desde la comarca para la familia quintero que está en almirante bocas del toro por acá también midi martínez saludos para su amada esposa maribel abrigo hasta chiriquí grande es a René Vidal pidiendo vía Ramoncito Sánchez saludo mi hermanazo que tu mirada se te nota un sufrimiento por acá Adolfo Manuel Pití cómo está mi hermanazo una de Chilo Pití que hoy cumple catorce años de su desaparición física eso va, eso va, eso va que nos impide ir suerte de nuestro amor Edilberto Morales buenas noches desde la chorrera hermosa Katia Midi Martínez saludos a mi amada esposa maribel abrigo hasta chiriquí grande por acá Bernardo Barranco dice saludos para su tío Ramirito que estoy firma dice Bernardo dice Barranco que estoy bien oyes amor la triste situación que es un tormento que nos impide disfrutar de nuestro amor a veces pienso que el mejor que yo me va a dar para que nunca nos volvamos a encontrar sé que al final yo nunca dejaré de amarte y sé también que nunca me vas a olvidar de fiesta con mi acordeón profesor Luis es carciero y A esta hora también es grato Saludar a mi hermanazo El amigo artista Ronnie Villarreal Valderrama Ronnie Villarreal Saludos amigo, bendiciones Hace rato no velo Un vivo muerto Créame que el compañero Está extrañando a ese difunto ¿Cómo así? Usted lo dijo Por lo regular pues Lastimosamente cuando se hace una velación Se le hace ya a una persona que haya fallecido Pues yo no, yo vele uno vivo Y eso tenemos Pero lo extraño Pero eso no puede ser Venga el amigo Alexis Guerra bailando este tema musical, Katia Lorena ¿Y qué tema soy yo? Eso mismo Amor no tenemos la culpa De habernos enamorado Amor no tenemos la culpa De habernos oído enamorado Tú eres casada y yo casado Y eso tenemos que pararlo Por esta tristeza Amor no tenemos la culpa Amor no tenemos la culpa De habernos oído enamorado Tú eres casado Tú eres casada y yo casado Y eso tenemos que dejarlo Amor no tenemos la culpa Ay hombre Ay hombre mi triste situación Chille compay dice Yarimar Mitre por acá dice Saludos hasta Sabanitas de Colón Para Majelis de parte de Yari Ay 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 Parajeo ese tiro dice Primer muerto que responde Sí Hígame Claro que sí Vamos a recordar a otro inmortal Hablamos de Chilopití El huracán chilicano Sentimiento campesino A esta hora vamos a presentarle Uno de sus grandes éxitos Tribunal del amor Recordando Recordar es vivir Buen día como hoy Pero del año 2006 Lamentablemente el fallecimiento De este gran artista De nuestra república de Panamá Isidro Chilopití Saludo para su hijo Chilo Acordeón Pití También fiel oyente a la programación Todo puede suceder Es el amigo Adolfo Manuel Pití Este tema Tribunal del amor De Meli Herrera Te marchaste y te fuiste No, no tienes piedad de mi gran amor Y de mi corazón Hoy para que comprendas Mi desesperación Te pondré una demanda Ante el rey con al de amor Así suena un artista chilicano En repisa con mi acordeón Quemará tu corazón Ante el tribunal del amor A quemará tu corazón Ante el tribunal del amor ¡Trefe! Ante el tribunal del amor Los éxitos suenan aquí De fiesta con mi acordeón Un saludo para Víctor Clara Flores Muy linda la muchacha que está ahí en cabina Un saludo Ricardo Desde la 24 de diciembre Ahí voy Katia Por acá voy con otros de mis patrocinadores Porque tengo que ir llevando la programación Hablamos del mayoral Ruiz señores Virgilio Ruiz Allá en La Chorrera Acá se anuncia con nosotros Las campanas de la iglesia No me desprecies linda mujer Que solo vivo pensando en ti Porque te quiero Porque te odio Si no me quieres voy a morir Porque te quiero Porque te odio Si no me quieres voy a morir Es un homenaje A Carlos Ruiz Siento que el alma se me apaga Por lo desprezo de la vida Siento que el alma se me apaga Y por lo desprezo de la vida Está disfrutando con la buena música De fiesta con mi acordeón Y recordarás de mis amores Las campanas de la iglesia En la capital resuelan Solo me queda la pena mi negra De tener que abandonarte Las campanas de la iglesia En la capital resuelan Solo me queda la pena mi negra De tener que abandonarte De fiesta con mi acordeón ¡Síguelo, síguelo! Ahí está ahora es grato por acá Saludar a este gran artista De nuestra República de Panamá Su conjunto mayoral Ruiz, señores Dice el amigo Virgilio Ruiz Saludo a mi gente de Chiriquín Especial a la gente de Tolé Allá en Tolé Florentina Beitia Saludos Olmita Rivera Regáleme la música sin ti ¿De quién, de quién, de quién? Las campanas de la iglesia En la capital resuelan Solo me queda la pena mi negra De tener que abandonarte Las campanas de la iglesia En la capital resuelan Solo me queda la pena mi negra De tener que abandonarte Un saludo para Seferino Cortés Llega Katia Lorena Ya le digo, ya le digo Fue con el siguiente patrocinador Llegó la autoridad de la música típica En Panamá Javier Morales El Alguacil Y Viento Día Te saluda el compositor Y te invito a que sigas Escuchando de fiesta Con el corión Con Ricardo Bonilla Oiga compañera Son las inspiraciones Díganme compañero ¿Usted está bien? Claro Yo escucho que ahí hablan de loco y de loca Me están diciendo loca Hola loco Hola loquita Hola loquito Algo está pasando por ahí Esa es un muerto vivo Esa es un muerto vivo Ya yo velé uno aquí Yo no valgo nada Me largas de la casa Lo malo que a las cuatro de la mañana El muerto me abrió los ojos Te abrió los ojos a usted Primero El mismo muerto abrió los ojos Hasta Maluma Pitilo veloz Lo que pasa es que los muertos No de uno de dos Se fueron tempranito en la madrugada Estás escuchando los éxitos del Alguacil Javier Morales Y el son del valle Estoy cansado de todos tus reclamos De las humillaciones Delante de la gente Yo no valgo nada Me largas de la casa Y como un menso estúpido Regreso nuevamente Hoy voy a hacer Tu reclamo de habilidad Desahogaré a mi cariño Entre mujeres Después no digas Que fue casualidad Porque encontré La que realmente me quiere Después no digas Que fue casualidad Porque encontré La que realmente me quiere Y no lo dudes ¿Qué tal mi gente? En este momento Para invitarles a suscribirse Al canal de YouTube Del Alguacil Búscalo como Javier Morales El Alguacil También lo puedes seguir En Instagram Arroba Javier Morales 5095 Y en el Facebook Como Javier Morales Ya sabes Sigue las redes sociales Del Alguacil Pidiendo vía Regreso nuevamente Hoy voy a hacer Tu reclamo de realidad Desahogaré mi cariño Entre mujeres Deja un saludo Para Tito Donoso Saludos al amigo Tito Donoso Bendiciones para usted Porque encontré La que realmente me quiere Buenas noches, Ronnie Buenas noches, Luzmeri Pura etiqueta Cada quien por su camino ¡Sos alabado! ¡Ay! Sí Trabajo es saber a María Si voy para el mercado Se sabe a la flor Y esa es la jodienda De todos mis días Ni contigo Ni con nadie Disfrutó el amor Y es que entre nosotros Ya no hay armonía Yo creo que separarnos No seré lo mejor ¡Ey! 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 ¡Y allá y voy allá! Oye compañeros Es un círculo Que el que está adentro Quiere salir Y el que está afuera Quiere entrar Porque soltero siempre He sido yo Así mismo es Llegar a la hora Que tú quieras Si para reclamo No estaré yo No reclame, no reclame Si va pa'l mercado Ya puede proseguir Como soltera Porque soltero siempre He sido yo Puede llegar a la hora Que tú quieras Venga dice por acá Un placer saludarte Después de mi ausencia En el programa Hay nadie Que nos separa Hay mucho bullying ¡Jajay! 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 Oiga la mujer Salosa Todo problema tiene solución Cacique Santiago Ubicado entre Avenida Sexta y Séptima Detrás de la Universidad Latina 6830-7140 Cacique Santiago No te arrepentirás Para mi amigo Girón La gente de Tipi Móvil Compay Y este son del Valle Pidiendo vía Víctor Archa Tú vas a venir o no vas a venir Yo tienes esa pregunta Pero es por ti Víctor Archa Yo no sé cuánto pa' Yo no sé cuánto pa' Al obvio forever En vez de loquito y loquita Al obvio forever Y así estábamos complaciendo con música de Javier Morales El Alguacil Saludo para él allá en el Banco de Rovira Voy con más a esta hora porque aparece el conjunto Bello Lucero Y ya el tema estaba abierto porque estaban hablando de Celosa Aquí viene el Bello Lucero con La Celosa La Celosa Merecita Camaño Saludos a Daniel Renegado Que está arreglando el auto ¡Oh! Otro Jesse Rodríguez Saludos para Boris González Hasta San Juan Oriente Saludos Tengo que disfrutar Que después viene la muerte Y eso se me va a llevar Y ahí sí Que la cacique está pidiendo El sapo sudado Víctor Archa Tú vas a venir o no vas a venir Yo tienes el sapo sudado Y está esperando por ti Víctor Archa Yo no sé cuánto pa' Llegar mi amor I love you forever Siga sintonía del programa De fiesta con mi acordeón Con Katia Lorena Pitín Y Ricardo Bonilla A través de Facebook Live YouTube Y el app De fiesta con mi acordeón Te lo dice Víctor Archa Ahora dice que me quiere Pero no me quiere Se va a querer otras mujeres Y a mí me toca cuidar Todo problema tiene solución Cacique Santiago Ubicado entre Avenida Sexta y Séptima Detrás de la Universidad Latina 6830-7140 Cacique Santiago No te arrepentirás ¿Quieres lucir elegante? Lleve su ropa a Lavandería Express Frente a la Escuela de San Mateo La mejor atención de los amigos Moisés y Gonzalo Castillo De lunes a domingo De 8 de la mañana a 9 de la noche Lavandería Express Mi mujer está rabiosa Porque fui a carnavaliar ¡Oh wow! Ella está reloza Ahora me pone a fregar ¡Ay! 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 ¡Baja! Mi mujer está rabiosa Porque fui a carnavaliar Como ella es muy sana Ahora me pude apropiar ¡Sústala! ¡Vamos! ¡Ay! No lo haga Pa' que vean Tiene que hacer todo De la casa Pero aquí lo mandaría A carnavaliar ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando usted llegue aquí en Lexis Guerra, pase allá a la oficina del gerente general. ¡Sí, señor! ¡Taco,ío! Ese mismo es el gerente general Maluma Vidal Guerra Villarreal. Y por acá dice buenas noches, Rubén Parada, dice, reportando sintonía. Bueno, mi gente, dice que tengan una linda noche, muchas bendiciones para ambos, se les quiere. Claro que sí, mi hermanazo, un saludo para su querida madre. Hasta el Cristo de Aguadulce, mi hermanazo, don Ronnie Villarreal. Recuerde que cuando alguien se acuerda de uno, eso es importante. El compañero lo está extrañando mucho a usted. Maluma está esperando ahí que le traiga, aunque sea mortadela. Venga, Catea Lorena, usted sabe quién está esperando Maluma también acá en la provincia de Chiriquí. Don René Vidal, Maluma Vidal. Está esperándolo el gerente general de The Fiesta con mi acordeón. Y por otro que también está esperando por ahí es al amigo Víctor Arcia. Ah, sí. Por eso todavía no ha adquirido el apellido de Arcia. Maluma Arcia, oye, no suena ni tan mala. Maluma Sica Arcia. Venga, por acá dice el saludo a la familia Parada González hasta Puñal. Te encanté las palmas de Veragua. Oh, fuera ese Maluma Bonilla Pití Gutiérrez. Qué pití. Venga, por acá. Honor saludar a esta hora de la noche a otro de los grandes de la música típica en Panamá. Hablamos de don Emiliano Sánchez. Saludos a don Emiliano Sánchez. Bendiciones. Oiga, vamos nosotros a tener que hacerle la visita a nosotros. Nosotros vamos a ir a hacer la visita. A hacerle la entrevista. A don Emiliano Sánchez. Eso sí que va a tener que hacerme el corte allá también, ¿eh? Allá en su salón de belleza. Su barbería. Va a tener que hacernos ahí el corte también, ¿eh? Un saludo para el gran Juan. Acá tenemos Máximo Montero. Buenas noches para ti, Ricardo y Katia. Un saludo para su prometida, Miriam, que la extraña mucho. Oiga, compañera, ¿cómo es la vida? Uno se extraña y otro se desprecian. El miedo. ¿A quién le traigo? Ah, si él la vive. Hay uno que no se soporta y hay otro que se extraña. ¿A quién extraña usted? ¿A quién no soporta? Ah, no, no, yo no estoy hablando de yo. Estoy hablando de los demás. Ah. Yo pensé que era que usted no soportaba a alguien. No, 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 no es eso. Oiga, por acá dice don Javier Bejerano Montezuma. Buenas noches, Ricardo y Katia. Saludos para mi hermana Marilín y mi sobrino Epifanio. En sintonía desde la ciudad de Panamá. Así que por acá vamos a escuchar eso. Conjunto típico con promocional grabado. Le ofrecemos una efectividad de... ¿Deseas dar a conocer sus productos o servicios? Tienes tu conjunto típico con promocional grabado. Le ofrecemos una efectividad de publicidad con miles de seguidores y oyentes. Con nuestro app de fiesta con mi acordeón. Lo puedes descargar en Play Store. Veinticuatro horas con música típica y nuestro programa Facebook Live de fiesta con mi acordeón. Contáctanos al 6651339064460437. Con la chica de de fiesta con mi acordeón, Katia, Lorena Pití y Ricardo Bonilla. La publicidad más efectiva. Ahí que voy con una vieja pero buena. Esa sí es buena. Ay, 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 ay. Yo tengo el sombrero puro, nadie sabe de dónde vi. El viejo dolo. Mi amigo tampoco sabe cómo es la... El sombrero misterioso. Muchos dicen que me regalos, otros dicen que costan plata. Si alguien de esto te percala, cree que a mí me dan un palo. ¡Qué cabrero! ¡Ja, ja, ja! Yo recuerdo que el pobre pleco no vaya a ser el certificado. Diste viejo relato, lo barato se le caro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Yo le estoy preguntando a su acorde lo que falta. Que si lleva un regalo no puede entrar a la casa. ¡Viva la mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo nunca he sido travié. Soy un hombre sincero para andar en un rollo de los mejores. Por no, con tu sombrero. Y por acá a través del 68978613. Un saludo especial para el empresario allá en Barlas Palmeras. Pingüino, Archibondi, Tata Bahía Azul. Por acá a escuchar música de León Montañero. ¡Ja, ja, ja! Y por acá a escuchar música de León Montañero. ¡No, con tu sombrero! 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 Está disfrutando con la buena música de De fiesta con mi acordeón El niño Jesús está próximo a nacer Renazca en cada uno de vuestros corazones El amor, paz y prosperidad Deseándole a usted, don Ricardo Bonilla Y a las chicas de la radio Katia Lorena Pití Y a todos los amigos oyentes De este su tan escuchado programa De fiesta con mi acordeón Una feliz Navidad y un próspero año nuevo Lleno de muchas sorpresas Son los mejores deseos de esta su amiga Raquel Gómez ¡Feliz Navidad! Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Esto es lo nuevo Ahora es grato Presentar música nuevecita Del monstruo El acordeón FR-18 Katia Lorena dice de la siguiente manera Soy feliz con mi bicicleta Oh, lo dice con qué emoción Claro, si viene Navidad Compañero, ahí hay muchos Que van a recibir bicicletas ¿A qué le gustan dos bicicletas? Claro Mejor no explicamos nada Bueno, dice mi abuela Decía, dice Donde cacarear la gallina Ahí está el huevo No tengo dinero No tengo dinero para un carro comprar De noche cuando suene mi celular De inmediato bien chaneado La paso a buscar De mi bici para un baile de Juan Gaita No vamos, chichi ¿A qué te pongo a bailar? ¿A qué te pongo a bailar? ¡Qué rico! ¡Ya no entré en la carretera! ¡Ni brisa que me detenga! ¡Cuándo voy a ser la llave! Reinaldo Morales, Santiago Dice un saludo para mi hija Nairo Vicenicol Morales Oda hasta Finca 66 Shanguinola Venga, compañero Y adivine quién está por ahí La tía Vicky Staff Saludo para tía Jackie también Y para la sobrinita Después de un largo paseo Nos relajaremos ahí sin cesar ¿Quiere que le den un largo paseo? Necesita mi bicicleta Voy a parquear En una caja A usted le gustaría que le dieran Un largo paseo en la bicicleta No, un paseo solamente Sin el largo A usted sí le cae bien eso Del largo paseo A usted sí le cae bien eso del largo paseo Y mi chica en su chorcito Ya no se quiere bajar No se quiere bajar Tómese trompo en la uña, compañera Pedaleo y pedaleo Me tocan bien hasta el final Y mi chica en su chorcito Ya no se quiere bajar Por acá Agapito Villarreal Saludos Katy y Ricardo Desde Miami, Estados Unidos Así que saludos, bendiciones Un fuerte abrazo a la distancia Claro que sí, mi gente En diferentes países Que también están reportando la sintonía Alexis Guerra dice Chao Chacho dice Ah, yo pensé que era que se estaba viendo Buena noche, buena música Saludos para Kate Hasta a los Algarrobo De parte de Carlos Veraleo mi bicicleta Orgulloso de verdad Veraleo mi bicicleta, muchacho También se quiere montar A usted también se quiere montar A la bicicleta Ay, sí Y viene por acá Cristo Cercuero Calipas de Comax Y Mojica Lechero Allá en Santa Cruz A usted sabe Quién quiere estar en bicicleta El amigo Alexis Guerra Víctor Guerra Y Ayerna Y Agustín Oye Jero Salida Hermano Que no llores, mi amor Que no te llores 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 Y aquí es para darle Para los dos Aquí se ha mojado Para los dos Así que no te llores No, 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 no Ay, pa' los dos Oye, así que la cacica En bicicleta Ya le escucho Que tienes Balante pa' los dos Por acá Tenemos saludos Al grupo Mis Panas En Estados Unidos Internacional Aquí y allá Saludos Todos los que están ahí Conectados Así que bendiciones Tras las huellas De León Montañero Leslie Santa María Bueno, es de buena gente Un saludo Para el gran León Montañero De Santa María Mi hermana Mi hermana De todo I love you forever Repárteme Cica la cacica Que te ama Por todo mi amor I love you forever Mami Moreno El colorado Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta León Montañero Lely Santa María De sentimiento De sentimiento ¡Oh, oh, oh! ¡Lleón! Cica la cacica Guerra Por acá Monte Adentro Y saludos Desde aquí A donde uno Estamos en Sintonía Si yo pudiera Meterme en tus ojos Para mirar Por donde andas Probaré el néctar De tus labios rojos Para endulzar Toda mi alma ¡Ay, ay, ay! ¡Alma! Pero un camino Que llevo Me aleja De tu cariño De tu mirada Y el sentimiento En mi pecho Se queja Porque el destino Hoy no se para ¡El sentimiento! ¡Ay! No quiero ir a hinar Mi reina amada Que nuestro gran amor Está perdido No quiero despertar De madrugada Y ver que tú No estás junto conmigo Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Que está sufrido Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Que está sufrido ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Venga y deme su amor! ¡Ayúdame! No quiero ir a hinar Mi reina amada Que nuestro gran amor Está perdido No quiero despertar De madrugada Y ver que tú No estás junto conmigo Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Que está sufrido Yo quiero que sigas Enamorada De este trovador Que está sufrido ¡Ayúdame! 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 Mi corazón Entristecido Te echo a llorar Por tu partida Sabes de amor Que no te olvido Y te amaré Toda la vida ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Yo tengo el corazón Entristecido 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 Oiga, llegó de la hora del coffee break, ¿eh? Cafecito, ¿eh? Y ese café lo hizo muy rápido el campañero Bueno, no, ese es café y dice frecuencia informativa Toda la vida Yo me voy con agüita Los leones del alma montañera Leslie Santa María Leslie Santa María, el hombre que sigue rubiendo Para Monti y Rebequita, los hijos de Rotas Oiga, Sica, guerra dice, te va a llevar, dice En la bicicleta por un largo viaje No importa que su compañera llore Yo se los regalo a Sica, la casica Sica, guerra Saludos para la señora Emilsa Álvarez Llegando ahí a la programación Y es hora de continuar por acá con otra de nuestros patrocinadores Hablamos del Pino Nuevo Giancarlo Cordés El impacto juvenil que hasta ahora nos dice Cantando y cantando Espera un momento Porque yo me merezco Porque yo me merezco Alguna explicación Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya se acabó Ay, amigo Alexis Guerra No hay queso Yo pasé lo que me haces Ay, ya detenerte Te diviertes al verme y cumplir Cumplicándote amor Sabes que no soy nadie sin ti Hoy me dices adiós Nunca Pero nunca en la vida Esperé aquel adiós Que me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me espera Soy capaz de jugarme Aquí la gente dice Sica, la cacica Saludos hasta Cerrococo Para toda la familia Sánchez Acá el amigo amable Mavín Moreno Saludos Dice que tengan unas felices Pascuas De parte de amable Mavín Moreno Cárdenas Claro que sí Nos unimos también para usted Y para su familia También que la pasen bien Cuídense eso, Sia Y a todos nuestros amables oyentes Tomen las precauciones Así es, así es A cuidarse mucho La situación está muy difícil Ahora mismo con este COVID-19 Y me da tristeza ver Cómo van perdiendo la vida Inclusive personas de la tercera edad Pa' que no se me acabara Fuera bendita Fuera bendita Pa' poder vivir cerquita De la gente que más quiero Que no me pusiera viejo Pa' estar siempre joven ¿Qué tiene que ver el alguacín con eso? Dentando de su juicio Ya usted me va a mandar pa' la mascota de él Nah, déjese de sí Yo no quiero ese queso de esa mascota Gracias Lo regalo Venga, escuchen Ya yo tocaba Ya yo tocaba Escúchenlo compañera O soy yo el que lo digo Ya yo tocaba Ya yo tocaba Venga, saludo dice Hasta la plaza para Chicho Pití Chicho Pití Ahora sí, de parte de Eloida Felicia es mío Ya no veo, ya no veo Un balazo Me llené de requisitos Cantando Cantando Besos bonitos Ese por acá Armando Luis Ramírez Bendiciones desde Panamá Esperando que Dios Esperando que Dios Para que vivamos una vida plena en él Muy bien, gracias Merry Christmas Dice la tía Viggy René Vidal Tocaba, tocaba Y te quiero más Hágase, hágase Que también tocaba desde pequeño Mi vida Mi vida Tocaba los zapatos redondos Buenas noches Buenas noches Dios le bendiga Dice Wilfredo Montenegro Armando Luis Ramírez Saludos No entiendo por qué Tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender Por qué Piensas así Y tú debes pensar Cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que vivimos Mi amor Es algo tan bonito Eso es tan bello Es muy difícil Que lo olvidemos Amor Tú se la van ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ay amor Si tú no estás Yo no sé ¿Qué pasará? Ay amor Si tú no estás Este saludo está quebrada Banano para Mariela Que está en plena sintonía Que se estaba complaciendo Y a la vez Otro de nuestros artistas Patrocinadores Giancarlo Cortés El Impacto Juvenil Cantando y cantando Está bueno el café Ahí es hora de escuchar Otro clásico De la música típica En Panamá ¿Cómo es? Mamacita Ojos verdes ¿Cómo es? Mamacita 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 Como las rosas Como las rosas Tiernecitas De un rosal Como las perlas Y brillantes De un tesoro Son tus ojos Verdes como La naturaleza Linda belleza Vegetal Ojos verdes Ojos verdes Que me hechizan Que me hechizan Que me empeleza Toda la vida Ojos verdes Como el mar Yo los quiero Para mí No me dejen De mirar Porque me puedo morir Saludos para el escorpión De Parity Allá en la provincia De Los Santos Ahí van Tenemos el saludo De Don Osvaldo Ayala No lo tengo por aquí a mano Bueno siempre cuando solicitamos Algún audio Está presente A nueve Muchísimas gracias A Osvaldo Ayala Nunca nos dice no Nunca nos dice que no A los dos Tres minutos Vaya Y eso que nos dice A veces no estoy en el sitio Donde debería ser Pero aquí va su audio Así que Don René Vidal Quiero un audio Quiero un audio Para el 31 de diciembre Desde ya se lo digo Cumpleaños de Catia Lorena Pitía Cuidado le queda mala Porque me dicen No le ponga la música Yo sé como es ella ¿Ve? Córtalo, córtalo Ay compañero Que es malo En esa isla Malapur No me saludó Dice Ojos verdes Bueno yo sé que el amigo René Vidal Eso es a balazo Mañana llega eso aquí Toda la vida No claro que sí A todos los oyentes También que quieren mandar Ese video Ese audio De feliz cumpleaños Para mí Bienvenido sea Así que ya saben Los amigos oyentes También que quieran mandar Un videíto No más de 30 segundos 30 segundos Saludando A la compañera Catia Lorena Pití Lo pueden enviar Al 68978613 Cabina de fiesta Con mi acordeón Acá nosotros lo arreglamos Para ponerlo en el estado El día 31 de diciembre Que ya está de cumpleaños Así que ya Estos últimos 10 días Vamos a recibir Los videos Los artistas Los amigos oyentes Los patrocinadores El que tenga bien Con mucho gusto Así como también Nuestros amables oyentes Nos dicen Oye tengo un nieto Tengo un hijo Tengo mi esposa Tengo mi hermano Tengo todo Tengo un feliz cumpleaños Nosotros también acá Ya muchas personas Lo han hecho Nos piden el saludo Nosotros le enviamos Un videíto De 30 segundos Para que lo pongan En los estados de WhatsApp Y estamos a la orden Cuando quieran Nos escriben al 68978613 Y nosotros le hacemos Llegar el video Saludando Si no está Katia Lorena Yo lo grabo A nombre de los dos A veces ella Lo graba a nombre de los dos Y ahí Pero siempre estamos Tratando de tener Al oyente Complacido Si usted quiere O inclusive Entre los dos Grabamos el mismo video Un solo video Así que para Eso es correcto La cosa es quedar bien De parte del programa Saludar a los amigos Que están de cumpleaños Por acá Daniel Santo Montero Saluda a mi amigo Para la linda chica Si se puede complacer Con TBC De Alfredo Escudero Por acá Hasta mañana Amiga Katia Y Ricardo Bendiciones Excelente programa Dice el amigo Alexis Guerra Eso va Claro Usted no puede faltar Para ella Lo sabe la amiga Luzmery Harman Grábese su videito Para Katia Lorena Pity Para su amiga Feliz cumpleaños Katia Lorena Pity Algo rapidito Sencillo No se complique Javier Rosa Saludos amigo Saludos para el honorable Representante De Tinajas El amigo Santiago Zapata Siempre está pendiente De la programación Saludos honorable Representante Un atrevo hemos vivido Entre los otros bien A las dos nos ha querido A las dos ha sido infiel Ten claro que en poco tiempo Te dejará ya de ver Pues contigo solamente Diversión quiere tener Yo quiero ser su presente Y su futuro también Lo que él me brinde Lo acepto Pues no lo quiero perder Eva No dejaré que se aleje De nuestros hijos y su amor Porque aventura es lo tuyo Lo mío es la realidad No quiero pelear señora Sé que usted es su mujer Y es que tarde fue el encuentro Entre mi vida y la de Un atrevo hemos vivido Entre los otros bien Aquí estamos recordando música De Nina Campina A las dos ha sido infiel Un atrevo hemos vivido Entre nosotras bien A las dos nos ha querido A las dos ha sido infiel No quiero ser infiel Hay, ya Lo amante serás Yo, la esposa también ¡Susde lavado! Los éxitos suenan aquí De fiesta con mi acordeón Compañera, hace varios años que este tema estaba bien pegado Así es, muchísimos años compañero Tema musical de Nina Campines Original colombiano Pero acá en Panamá pegó muy bien con Nina Campines Acordeón de César Fuentes Oiga, así se acabó este tema Bueno que estaba Y viene otro por la misma plata A esa hora hay que presentarle música del dueño, amo y señor de la cumbia en Panamá Don Alfredo Fello Escudero y la salsa montañera Dice así Te besé Está disfrutando con la buena música de De Fiesta con mi acordeón Y si te alejas tú, y si me alejo yo Nunca podrás olvidar lo que a mí me pasó Y si te alejas tú, y si me alejo yo Nunca podrás olvidar lo que a mí me pasó Saludos a la gente del grupo Voces y Cuerdas Chiricanas El amigo Franklin Moreno y Manuel Moreno El grupo Vivencias En la montaña de la montaña de amor ¿Dónde se encuentran las sombras que con su machete le ruegan adiós? ¿Te acuerdas de qué lentoces? En la montaña de amor ¿Dónde se encuentran las sombras que con su machete le ruegan adiós? Te besé Por acá tenemos saludos para Javier Rosa Saludos amigos Por acá Felicia Smith Saludos hasta Finca 4 Para Ofelia de parte de Jackie Juana Rodríguez Bendiciones a Katy y Ricardo Bonilla Llegué yo La serpiente de Ricardo Miranda Luzmeri Hartman dice Excelente, eso va, gracias Por acá también tenemos saludos para Agapito Villarreal Hasta los Estados Unidos, Miami Así que saludos para él Saludos Por acá también tenemos saludos Bridgie, estás hasta mañana Ricardo y Katia Bendiciones Eso va Yorlenis Margot Villarreal Castillo Saludos Aleida Castillo Saludos Por aquí Aleida Castillo Hasta Chiriquibugaba Osiris Quintero Y familia de parte de su mamá Sara López Hola, buenas noches Reportando desde Changuinola Por acá Felicia Smith Saludos hasta Plaza Para la familia Alvarado Por acá Miguel Santiago Buena programación en sintonía Desde Arraiján Saludos Yo viajero enamorador Tu campesina de honor No es que hicimos de verano Para el frío de invierno Nos alejó Yo viajero enamorador Tu campesina de honor Nos quisimos de verano Para el frío de invierno Nos alejó Nos alejó Te pedí por aventurero Y me fui por el ancho suelo Te pedí por aventurero Te pedí por aventurero Y me fui por el ancho suelo Te pedí por aventurero Te pedí por aventurero Te pedí para allá te quiero Te pedí para allá te quiero Te pedí por aventurero Y me fui por el ancho suelo Y me fui por aventurero Te pedí por aventurero Y me fui por el ancho suelo Para bolsarlo, el estilo de Chihuahua. Que así estaba complaciendo con música del amo dueño y señor de la cumbia en Panamá. Un gran clásico, TBC. Por acá, oiga, otro de nuestros patrocinadores. Hablamos del mayoral Ruiz, señora. Virgilio Ruiz, directamente desde La Chorrera. Sin antes, por ahí hay más saluditos, compañera, para que le brinde el saludo a los amigos que están en sintonía. Estoy por acá, dice, con mucho cariño. Arsenio del Ciclo. ¿A dónde? Si la belleza fuera pecado, ella no tuviera perdón. Gracias. No es pecado, pero te hace pecar. ¿Cómo así, compañero? ¿Cómo que yo hago pecado? Sí, porque hace que piense, ande en bicicleta y uno queda pensando de una vez. Así que no es así. ¿Está escuchando eso? La cosecha de mujeres nunca se acaba. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones, se acaban las naranjas. Se acaban los arroces, se acaban los maíces, se acaban los melones. Ay, hombre. La cosecha de mujeres nunca se acaba. 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 Hay a la gente de Boquerón La familia Castillo Villarreal Fiel oyente de parte de Aleida Castillo Martínez Ábrego En plena sintonía Está bueno el café Ese café estaba premiado compañero La que se lo mueve no Yo estoy premiado Es que yo escuché preñada Va a tener que ir a Para que le limpie los oídos Me llevo a la vecina La invito a la cantina Y hago lo que quiera Me voy de parranda Me llevo a la vecina La invito a la cantina Y hago lo que quiera Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 El amigo Ronnie Villarreal El amigo Ronnie Villarreal Apareció nuevamente por ahí Así que está extrañándonos Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Que huele loquito La cosecha de mujeres Nunca se acaba La cosecha de mujeres Nunca se acaba Siempre No está nadie loco El amigo Víctor Alcia También regresó, regresó, regresó Venga riquísima la compañera ¿Cómo así? Ya la probó No entendía Que se vea riquísima Que esté riquísima Hay dos diferencias muy grandes Compañero ¿Qué opina? ¿Cómo así? Dígame ¿Está riquísima o no está rica? Ok, se ve riquísima Pero de que esté Ya son otros 500 pesos Hay que mirar cómo mueve esa cintura Hay que mirar cómo mueve la cadera Hay que mirar cómo mueve la cintura Compa el grupo mayor al de la chinerai El grupo Ah, porque uno puede ver un arroz con pollo Y se ve riquísimo Pero si usted lo come Y tiene algo que no está bien Ya no es, ah, se ve pero no está No, cuando dice Estaba riquísimo Porque ya se lo Ya usted se comió el arroz Arroz El pollo Y ya usted no la ve riquísima No, no, no Pero ya usted puede decir y decir Estaba riquísimo Primero nada más Se ve riquísimo Sigue cocinando Venga, sigan cosechando triunfo Saludos de parte de Virgilio Ruiz Venga, está pendiente Está pendiente, ah Saludos ¿Qué tal amigos? Les saluda Iván Saldaña Periodista de Frecuencia Informativa Y los invito a sintonizar El noticiario de lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Por la plataforma de Fiesta con mi acordeón Y los sábados Desde las 12 de mediodía Hasta las 2 de la tarde A través de Fiesta con mi acordeón Facebook Live Frecuencia Informativa Facebook Live Y el app de Fiesta con mi acordeón Desde la provincia de Chiriquí Somos tu conexión con las noticias Complaciendo por acá Ronnie Villarreal Y mi querido Puerto Armuelles 100% porteño Resalta en esta canción A mi tierra tan hermosa Que llevo en el corazón Mi querido Puerto Armuelles De gente muy generosa Con sus playas tan bonitas Y de mujeres preciosas Un pueblo de gente bella Alegre y trabajadora Donde hay mujeres bonitas Y los hombres se enamoran Le hacemos la invitación Que vengan a disfrutar De un ambiente acogedor En Puerto podrás gozar Vengan a Puerto Armuelles Disfruta su gente Conoce la historia De un pueblo valiente Todos los porteños Estamos contentos Para recibirte De brazos abiertos Y de un pueblo valiente Y de un hombre 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 Yo no sé Acuerdo esto Para llegar mi amor I love you forever Ya complácame con canción Mi adicción es a Marte Del piano, Vergara y los distinguidos Vamos a ver si ese tema está por ahí Porque por acá estamos Con mi querido Puerto Armuelles Música de Ronnie Villarreal Saperoco.com Que por cierto porteño Resalten esta canción A mi tierra tan hermosa Que llevo en el corazón Mi querido Puerto Armuelles De gente muy generosa Con su playa tan bonita Y de mujeres preciosas De fiesta con mi acordeón Música de Ronnie Villarreal Un pueblo de gente bella Alegre y trabajadora Donde hay mujeres Un saludo para Evaristo VII Que también está en plena sintonía Vengan a disfrutar De un ambiente acogedor En Puerto podrás gozar Música de Ronnie Villarreal Vengan a Puerto Armuelles Disfruta su gente Conocen la historia De un pueblo valiente Música de Ronnie Villarrealreal Todos los porteños Estamos contentos Para recibirte De brazos abiertos Música de Ronnie Villarrealreal Por acá tenemos saludos Evaristo VII Hola buenas noches Bendiciones Feliz Navidad Desde San Carlos En Coronado Todo chévere Por acá También tenemos saludos Omar Carpintero Hola buenas noches Saludos desde la barriada De la Margarita de Santiago Por acá también Daniel Santos Montero Saludos Alexis Guerra Su compañera le dio calor Dice hombre Por acá Yorlenes Margot Villarreal Saludos para Melanie Melanie dice Por acá También Juan José Pinoza Saludos Está en sintonía De la programación Rolando Montezuma Saludos desde Tocumen Evaristo VII Por acá El Noli Rodríguez Dice Complázcame con la canción Mi adición es Amarte Del Piena Vergara Los distinguidos Llegó la autoridad De la música típica En Panamá Javier Morales El algo así Viviendo vía Por acá Con Javier Morales Primero esposa Y después querida Si tú supieras Cuánto me lastiman Todas las palabras Yo te confieso Que mucho he sufrido Pues también te amé Tú te marchaste Me dejaste solo Sin decirme nada A donde vayas Es que estás sufriendo Te conozco bien ¿Qué tal mi gente? En este momento Para invitarles a suscribirse Al canal de YouTube Del Alguacil Búscalo como Javier Morales El Alguacil También lo puedes seguir En Instagram Arroba Javier Morales 50 95 Y en el Facebook Como Javier Morales Ya sabes Sigue las redes sociales Del Alguacil Pidiendo vía Debe ser Por más que trato Yo tampoco puedo Arrancarte de mi alma Es el motivo Para el cual Fiel Nunca ha podido ser ¿Quiere lucir elegante? Lleve su ropa A la bandería Express Frente a la escuela De San Mateo La misma atención De los amigos Moisés y Gonzalo Castillo De lunes a domingo De 8 de la mañana A 9 de la noche La bandería Express Por acá tenemos saludos Para el profesor Aldino López Saludos Bendiciones Un día ya pasó Hay quienes pasan A ser queridas Después de haber sido El primer amor Ya no puedo volver contigo Te confieso que tengo Otro amor Tiene años de vivir Y conmigo Tiene un espacio Tiene un espacio En mi corazón Si tú quieres Si tú quieres Nos vemos Si sientes el deseo Voy de ver Me prometo que por ti Esperando estaré Y el saludo Saludos también Dice para Eliezer Alvarado Que está en sintonía El amigo Ríctor Arcia Saludos para Cacica En su Paint House Que le compré En el piso 65 De la Torre De los Infieles En Punta Pacífica La ciudad capital Ah Oh Miren cómo es La vida Porque ante tú Eres la esposa Y ahora Eres la querida Está hecha Está hecha Sica La casica 15 de los 14 Muchachos Son de Víctor Arcia Ahora andan hablando Diren cómo es El chico es el suyo Compañero Yo dije 15 de los 14 Querida Que tire la primera piedra Que te libre el pecado Que lo goce El toquintero Allá en Bogama Compadre Viviendo vía La salsita No sabe cómo se llama El más pequeño El año El antes me dijeron Roberto Bonilla No, no, no Deja Roberto El antes me dieron el nombre Casualmente Nadie sabe Pa' quién trabaja El amigo Xiomi No nos reportó Sintonía Se fue a darle La pedrada Compañero El que Xiomi Estaba cansado De un largo viaje Que había hecho También Así que Eso me comprendo Oiga Sí Nos dijo el nombre El chico El chiquito De Chica la casica Roberto Bonilla No señor No se llama así Dice que se llama Ahí nos cierran La emisora ¿No escuchó cómo se llama? Dice que se llama Verguito Arcia Usted me dijo Un saludo para la gente De Entre Monte y Cielo Usted me dijo Que se acuerdan de ese programa Entre Monte y Cielo Con Pedro Tuco Bueno Lo están dando nuevamente Un saludo para la chulita Lucas Emilza Álvarez En plena sintonía Estamos complaciendo Compañera con música Del Mechiblanco De San José De las Tablas Un piano Vergara Los distinguidos De Panamá Mi adicción Es a Marte Puede ser amigo Víctor Arcia Ahora si vio bien el nombre Katia Lorena Todavía no lo había escuchado Bien dice Por acá tenemos Saludos Felicia Smith Saludos para Su vecina Adelina Que está lista Para preparar Un pavo Por acá La amiga Gloria Cabrera De Vanegas Saludos Bendiciones El hijo Del fotógrafo oficial De Sica La Cacica Julio César Robles Usted tiene razón Saludos hasta Changuinola Para Alfredo Montezuma Que está En sintonía Feliz Quiero saciar Estas ganas De mostrarte Que te amo En beta Mi victoria Juntito Los dos Que si estás A mi lado Se detenga El reloj Porque siento Que eres Mi bella Y dulce Adicción Si son Tus labios Mi bella Y dulce Adicción Tremendo éxito Musical A esta hora Cracks list Desde Bugaba Chiriquí Saludos cordiales Para la Emilsa Álvarez De parte del conjunto Güello Lucero Más fuerte Quiero que seas Mi estrella Arrante Comenzar Mis deseos Hacia tu silueta Postrarme Arrastramos Tu mundo De anhelos Sabes Que mi decisión Es amarte Mi adicción Es amarte Si conmigo Eres tan bella Por ti Mi corazón La tengo fuerte Quiero que sea Mi estrella Maricruz Maricruz Ismari Vergara Y adiós Y adiós Y adiós A esta hora También se hizo Por acá El amigo Víctor Arcia Saludo para la gente De Cerro Algodón Región Croquí Comarca Nove Gublin Así que para él Para ellos El saludo especial De Víctor Arcia Y el bello Lucero Que por acá Nos dice así Que la paz Reine En sus hogares Y que el año Venidero Sea de mucha bendición Para todos Son los sinceros Deseos De Víctor Arcia Y su agrupación Bello Lucero Para todos Los que sintonizan El programa De fiesta Con mi acordeón Que dirige Ricardo Bonilla Y Katia Lorena Pití Feliz Navidad Y próspero Año nuevo Aiga Katia Lorena Llegó el sapo Sudado Miren esa linda Lechuza Saludos a Tavocas Del Toro Para Benigno Sánchez Este es el conjunto Bello Lucero De Víctor Arcia Jaqueline Hernández Jaqueline Hernández Para el nuevo Miniro Subtítulo Saludos a Tavocas El sapo sudado, el sapo sudado, el sapo sudado, yo quiero que me toques el sapo sudado. Ahí está la playa, 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 playa Lorenzo Bocas del Toro, dice la familia Ellington, para mi mamá Ana Serrano de parte del hijo Ellington Anselmo. Saludos para playa Lorenzo Bocas del Toro, dice, para la familia Ellington y para su mamá Ana Serrano de parte de su hijo Ellington Anselmo. Felicia Smith, saludos hasta quebrada banano para Mariela Montezuma de parte de ese, de este, de o sea, palacio, dice. ¿Hasta dónde? Mariela Montezuma de parte de José Palacio, o sea, José Palacio. Sí, pero ¿hasta dónde? Quebrada banano. Bien, usted también lo dice por ahí cuando andan en el reporte, se dice muy bien, porque te dije, quebrada banano. Por acá, Arsenio del Cid, soy un admirador suyo y de la música típica, mío o del compañero. No, 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 suyo, suyo. Es que aquí ya vemos dos. Bueno, pero eso no es conmigo. Por acá, Arsenio del Cid, saludo hasta mi jaguar para su papá que se llama igual que yo, dice Arsenio del Cid. Y bendiciones a ustedes, así que bendiciones para usted también. Gracias. Venga, por acá también dice Martínez Ábrego, saludo para mis hijas Yulixa y Yorlenis. El sapo y el sapito. También tiene su hijito, ¿eh? La cocica, la cacica. I love you forever. I love you forever. Puro besito, mira. Susa la vao. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!